Música Chiles, ganamos, vamos, vamos, no sé, no Vamos, vamos Nooo, justo vienen por delante, mía Dale, dale, mata, le mata Es que vienen por detrás a mí Ya me mató el bomber Uy, casi todo Que nos hicieran, eh, que nos hicieran Salgan, salgan, salgan Ahora, ahora Yo no sé a quién disparo, ya Estamos por acá atrás, cuidado Venga 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 Segunda, pobre Vamos, vamos, si les ganamos Yo cubro a este lado, cubro a este lado Nooo, jojojo Claro, ellos tienen sed Nooo 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 Claro, ellos tienen un sed Mierda Nooo Nooo Vamos, vamos Ahí está Ok, bueno Puto Nooo Que vaina sola pura granada ¡Aaah! Respira Cuidado, no están granareando, ¿no? Bueno, bueno ¿Cuáles los tienes? ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No! ¡No! Ya no les han matado a toditos aquí adentro, yo pierdo los toditos Ya salimos, ya salimos Bueno, bueno Bueno, bueno No, bueno, no murió, mátale, mátale Está por ahí Está por ahí Está por ahí Te voy para el fondo Sí, estamos llamando, cuidado No, no, no... No, no, no... Eh... Yo no le aparezco, güey Detrás del almacén, ahí Eh, no, desplieguen, si es que mueren, mátale Eh, no, desplieguen, si es que mueren, mátale Cuidado, cuidado, vienen aquí, vienen aquí Merda, fe Mátale Merda, fe Pravo Ah... Oh... no no todo bien para mí la última vez ufff muy bien ya no le damos de bancho mucho mucho jeje yo te ya sé ya no no bueno es la que yo y no 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 ¡Gracias!